Concluir Hacer que una cosa llegue a su fin, o hacer la última parte de esta cosa. Llegar, una cosa, a su fin. Tener, una cosa, su final de la manera que se expresa. Realizar determinada acción como final de un proceso o de una serie de acciones, generalmente como consecuencia de algo ocurrido anteriormente. Llegar a determinada conclusión lógica o decisión después de examinar una serie de datos. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video.